Dice que solicite a mis servicios profesionales afectos de que me constituya en el día de la fecha en el domicilio de la calle Piedras de la ciudad y proceda a notificar al grupo Clarín, a la persona de su representante y o de quien se encuentre presente en el lugar la resolución número 2276 AFK barra 12 dictada por el cliente de su carácter de presidente del AFK con fecha 17 de diciembre de 2012 en el expediente caraturado al grupo Clarín sobre la adecuación ley 26.522 que me exhibe y en copias certificadas se agrega y solicita, se entrega una copia de dicha resolución... 17 de diciembre de 2012, ¿no? Sí, de 2012. Y ya entrega junto con copias de las fojas 1784 a 2627, 2629 a 2654 el expediente relacionado. Acepto el requerimiento por considerar legítimo el interés que le asiste. ¿Sí? ¿Me va a entregar? Yo le iba a hacer una manifestación. ¿Listo? Uno más. Gracias. ¿Vamos? Bueno, ¿el micrófono? ¿Listo? ¿Estás bien? ¿Listo? Gracias. Gracias. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.